Vámonos pues señores, uno de los grandes temas, de los grandes éxitos en esta grandiosa ocasión Vámonos pues a bailar una cumbia con marimba, vamos a disfrutar las cumbias con marimba de Lobo Fidencio Todo listo, todo preparado señores, son las cumbias de Centroamérica Cumbia con marimba para todos ustedes Vamos a echarle sabor, aquí le va, échale Son las cumbias de Centroamérica, cumbia con marimba para todos ustedes Vámonos pues a bailar, aquí le va el tema Llegaron los marimbasos Vamos a echarle sabor a todo el mundo Cumbia Centroamérica La tosadera Eso Oye que rico Rico, rico Ahí están los contadores Guillén Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Esa fue sana con marimba Centroamérica Ahí está presente el camello Hasta el norteño de la ciudad Sabor Princesita simonera El cabula El choche Santiago Aarón Y toda la familia Echale sabor Sabrosa 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 Ciudad de México Los medios de comunicación De los Unidos en México La gozadera Ángel La gozadera Ahí está para usted Ángel Sabrosa El audito del sabor 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 Sampo es sana Sampo es sana Ahí está presente Brisas Caribe Ahí está presente Brisas Caribe Estás en la sintonía De la gozadera Oye sabor Escandaloso Adrian Víctor Pérez El caballero mayor Ahí está presente ya La botarga Ahí está presente el lobo Sabor Vámonos pues Es una sampo es sana Con el lobo fidensio Ahí está presente La artilla El pajarito El chachas Puro pachicalco La música y las cumbias Desde Centroamérica Esta noche Oye rico Oye ricote Sabrosa Oye que bonita Sonríe Eso Es el lobo fidensio Es el lobo fidensio Es la música Que marca la diferencia Lobo fidensio Sabor Sabor Hasta el norteño de la ciudad Ahí está mi chamaco La gozadera La gozadera Échale sabroso Sabroso Ahí está Dernes Y su primo Jordi Hasta ahí nada más Recordando cuánta música Metimos a San Andrés Este tepilco Y que hoy vino la gente De San Andrés A pedirnos Esta sampo es sana Con barimba Que tienes amigos A toda esa gente Que todavía Se encuentra con nosotros Hoy con motivo De las fiestas Del señor de San Ignacio A toda la gente Y organización San Judas Pachicalco Gracias Por la invitación A lobo fidensio Vámonos pues Son a Oriente Iztapasalsa Los grandes temas Los grandes éxitos En esta noche musical Vámonos pues señores Todo listo Todo preparado Señores Vámonos pues A bailar Hermanos Lelo Brisas Caribe Alejandro Mi mamita dice Que no quiere Que no quede Que vaya pa' la rumba buena Porque dice Que allí va la nena Más bonita La gozadera Más bonita Ahí está Ahí está la más bonita Ahí está la más bonita La más bonita Que trompetas Que trompetas Que trompetas Trompetas De oro Sabrosa Así se hace la rueda Así se hace la rueda Echale sabroso Sabrosa Sabrosita Sabrosita Ahí está presente El pollo Como lo vieron En el canal 6 Oye lo rico Oye que sabroso Oye que sabroso Que yo bailé Como toco lele Que me mueva Como toco lele A mi te dicen Que no quiere Que tu bailes Como toco lele Ay que yo vaya pa' la rumba Como estás feo cabra Porque dice Que ya le da pena El audio del cabra Estás en la sintonía De la gozadera Un pajarillo En su aula Vuela, vuela Sin cesar Sabrosa Que 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 Ahí le va Ahí le va Sabor Sabor Echale el sabor Ciudad de México Lo bonfincio Mi mamita dice Ya está presente La Priscila El Caras La banda San Juan Priscila Priscila Mándale un beso al lobo Mándale un beso al lobo Ahí le va Un beso para el lobo Priscila Otro beso Otro beso Ahora de lengüita Buscando en manos Un sitio por donde escapar Mi mamita Hoy presente Priscila Que yo baila como Tonto Lele Son los grandes temas Y los grandes éxitos Mi mamita dice Que yo baila como Tonto Lele Si yo baila como Tonto Lele Y sucede Cane Mi mamita dice Que no quiere Que yo baila como Tonto Lele Los grandes temas Los grandes éxitos Ahí le va 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 Como le gusta a usted Que yo baila como Tonto Lele A mi mamita le gusta Que yo baila como Tonto Lele Y siempre buscando en manos Ahí le va Ahí le va Como le gusta a mamita Que yo baila como Tonto Lele La gozadera Los grandes temas Y los grandes éxitos Priscila 2023 San Juanico Un sitio por donde escapar Mi mamita dice Que no quiere Que yo baila como Tonto Lele Todo listo Todo preparado señores Ya la sintonizaron Vámonos pues a bailar Ahí está mi princesita Ahí está mi mamita Barbie Yo me voy a casar con mi princesa Porque a mi princesita la quiero de verdad Así se llama Ella me tiene casi loco Con su cara tan linda Con su cuerpo tan bello Y su modo de andar Cuando voy a bailar con mi princesa La sabrosita cumbia Yo tiemblo de moz Gracias amigos Que bonito es lo bonito Nuestro fondo Nuestro fondo Nuestro fondo Y la princesa Que es toda discusión Ven y princesa Ven y pa' acá Así se llama Mi princesita bonita La gozadera La gozadera Ahí está presente La gozadera Sabor Ahí están los hermanos Nelo Mi gran amigo De más de 40 años ¿Cuántos años? Su cuerpo tan bello Y su modo de andar ¿Cuánto tiempo? Cuando voy a bailar con mi princesa La sabrosita cumbia Yo tiemblo de moz Eso Y más Me siento enamorado De mi linda princesa Que es toda discusión Ven y princesa Ven y pa' acá Eso de mi princesa Ven y princesa Vamos a gozar Que sabrosa Ven y ven y ven Que sabrosa Estoy volviendo loco Que me siento enamorado Que me muero yo por ti Ven y princesa Ven y princesa Ven y princesa Que la pachanca Ya va a empezar Ven y princesa Ahí está para la momia Vamos a gozar Pronta recuperación El charal de Nata Palapar Zuleika Saludos para Yannick Castillo Y Natalia Presente el ardilla Hoy presente el ardilla Es mi linda princesita Los grandes temas Y los grandes éxitos Centro de la ciudad de México Centro de la ciudad de México Ángela Gozadera Medios de comunicación Ángela Gozadera Un saludo para El tiburón De parte del FB Capón Al tiburón Ya está presente el mochilas De la colonia Asunción Échale sabor Que la pachanca Ya va a empezar Ahí está mi princesita Mi niña Barbie Ahí está para las chulas y chulos De Contreras Chulas y chulos Chulas y chulos Contreras Sonido Argentina En acción blanca En acción blanca Para chulas y chulos Sabrosa 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 Que bonita Que bonita Ahí está mi princesita Te acuerdas Hermanos de los Hace cuantos años la tocamos Hermanos de los Y regresó Estás en la sintonía de la gozadera Ahí está presente mi amigo Juanita La más bonita Princesita El pocholo de la Guerrero Bienvenidos y bienvenidas Colonia Guerrero Un saludo para todos los traviesos De Tlapa Guerrero De parte del Monkey El Chocoro El Tripa El Vive El Sol Vení princesa Vení Que la pachanga Que la pachanga va a empezar Es escandaloso Para mi carnal caballo de la cruz Y los tanzanios Toda la superbanda de los tanzanios El Lobo Fidencial Ahí está el tallo Tropical Herrera Ahí está presente mi compadre Tropical Herrera El tallo Priscila 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 Te anda buscando acá Te anda buscando Son los grandes temas y los grandes éxitos de la noche Ahí está la reina El pajarito Y la reina de la pantitla Ahí está mi compadre el pajarito Qué bonito es el acordeón Ahí está el cancho a asomar hasta Santa Marta Y la banda de la llave Vení princesa Vení Así se llama tu princesa Barbie El día jueves Radio Tepito de 5 a 7 Jueves de Rosa La banda Caguamos San Andrés Tepico El Concha Y Gustavo Toda mi gente San Andrés Tepico Emilio Carranza Las Torres Retoño El Callejón de Puerto Alegre La Cosa Veras Ya se va Ahí están mis hermanos Lelo Vení princesa Miriam Esta noche la acompaña Para Brenda Alberto Mateo Andrea Jesús Vení, 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 vení Que me estoy volviendo loco Que me siento enamorado Que me muero yo por ti Vení princesa Vení, vení Que la pachanga Te da de verdad Cyclone costeño Hasta ahí nada más Sonido menado Madre 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 Gracias.